El artículo escrito por Salud Hernández Mora y publicado el día de ayer en eltiempo.com causó gran impresión en el vecino municipio de El Rosal. Haciendo memoria y yendo hasta el 20 de octubre del 2017, recordaremos que el alcalde electo de El Rosal, Hugo Arevalo, dejó de gobernar en esta noche debido a una sanción impuesta por la Procuraduría en la que se le suspendió por un periodo inicial de tres meses, medida que se acaba de ratificar por un periodo similar. La Procuraduría General de la Nación suspendió al alcalde de El Rosal, Hugo Arevalo Pulido, a quien además citó audiencia verbal por la presunta exigencia de dineros y tierras para no cambiar el uso del suelo de varios predios, donde sus propietarios pretendían adelantar proyectos de vivienda. La medida también afecta a los concejales Henry Bohorquez Fierro, Hernando Clavijo, los arianas Abogal Rodríguez, Jair Hernán Pardo Pardo y Milton Mauricio Chacón, a quienes se le señala de la presunta exigencia de 1.200 millones de pesos para no modificar el esquema de ordenamiento territorial del municipio de El Rosal. A continuación, a partes del artículo publicado por el tiempo.com y escrito por Salud Hernández Mora. «Eso de ser alcalde es una maravilla. Uno se enriquece sin tener que robar». Hugo Arevalo pronunció la frase como si se realizara un sorprendente hallazgo filosófico. Su interlocutor, al que acababa de exigir una coima a cambio de no entorpecer el proyecto inmobiliario que pretendía desarrollar en su finca, intentó disimular su perplejidad. «Nos había pedido a mi hermano Andrés y a mí una casa por hectárea, y son 23 en total», asegura Guillermo Léu. «Al principio a mí me pidió 8.000 millones, luego lo bajó a 3.000 y la casa de la finca donde vivo, yo creo que siempre le ha gustado. Al final me decía que le diera el 10% del negocio que yo hiciera con la constructora». Precisa, Julián Giral, natural de dicha localidad y dueño de un extenso terreno donde tiene la intención de levantar de la mano de una empresa constructora un complejo de viviendas. En el 2016, Arevalo, según una grabación que está en manos de los investigadores, les exigió a todos 208 mil millones para financiar el costo de llevar agua a sus predios, cantidad que encontraron excesiva e impagable. Consultaron con posteridad a Agua de Bogotá y en la empresa capitalina calcularon que alargar el acueducto hasta la zona del Rosal, donde están los lotes, rondaría los 10.000 millones. El alcalde no es el único demandado por corrupción. Cinco concejales también pretendieron comerse una parte de la torta. En una reunión celebrada en el domicilio de Julián Giraldo, que quedó grabada y es prueba en el proceso, reclamaron su bocado del botín. 200 millones para cada año, por pagar entre los cuatro. Giraldo, Cuella y Guillermo y Andrés Giraldo. Llevo 16 años intentando sacar adelante los proyectos sin pagar a nadie y es descorazonador ser consciente de que sin corrupción uno no puede avanzar, comenta Juan Giraldo, un físico que prefirió abandonar su carrera en Bogotá para vivir en el campo y dedicarse de lleno a emprender una serie de iniciativas empresariales en lo que eran las fincas familiares. Poco después de que se presentaran las denuncias y ante el temor de sufrir algún tipo de represalias, optó por abandonar el Rosal un tiempo y refugiarse en Bogotá, pero regresó este mes hastiado del agite capital. Los cuatro confían en la Procuraduría General que designó para llevar el caso a la Procuradora Delegada para la Moralidad Pública. Ya suspendió de manera cautelar al alcalde y a los concejales. Mientras se lleva a cabo el proceso y la audiencia celebrada, el pasado 11 de enero compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue el posible delito penal del alcalde y los concejales. La defensa de todos ellos intentó echar por tierra las pruebas, desestimar los testimonios y alegar que el primer procurador que investigó tiene lazos familiares con los leales. La Procuradora no aceptó los argumentos. Para el alcalde Hugo Arevalo, es un revés que nunca esperaba. Ya ocupó el mismo cargo entre 2008 y 2011 y pese a otras quejas sobre sus supuestas irregularidades, el único incidente que tuvo fue la destitución de su personera Cristina Correa, sin que pasara nada después. La funcionaria debió abandonar el puesto por recibir, según la Procuraduría, dinero de manera irregular a un puñado de discapacitados a quienes supuestamente el vulgo maestre regalaría viviendas. En el pueblo, él siempre dice que es como un diosito chiquito, que se hace lo que él quiere, comenta uno de los estafados. Y otro agrega, en reuniones nos insulta. Dice, esos discapacitados son una parranda de desagradecidos. Pese a todas las evidencias, les preocupa su futuro y que el alcalde, molesto por quedar al descubierto, les arrebate con artimañas lo poco que consigue. Este artículo fue publicado por eltiempo.com y escrito por Salud Hernández Mora.